Amor, quiero hacerte mía Es un deseo que sale de este corazón Que tanto te ama Hola, cómo estás, me dices Hola, cómo estás, te digo Hoy quisiera poderte dejar de tomar de la mano Hoy quisiera poder disfrutar otra cosa de ti Y tú te quedas pensando Me miras y dices, yo también Caminando, caminando con mi amor Caminando entre nubes y pasión Hoy será nuestra primera noche Hoy será nuestro día del amor Sonarán por aquí mil campanas Y tú me dices te quiero También yo te amo Entonces podremos llegar Y así los dos disfrutar Y piel a piel unir tu cuerpo al mío Cuerpo a cuerpo sentir tu desnudez Besar con cariño todita tu piel Sentir que me muero de puro placer Qué linda es la vida Teniendo tu piel Teniendo tu piel a mi piel Con sentimiento Harón su grupo ilusión Con mi piel y mi piel Por siempre cuándo Hay sabor Entonces podremos llegar Y así los dos disfrutar Y piel a piel unir tu cuerpo al mío Cuerpo a cuerpo sentir tu desnudez Besar con cariño todita tu piel Sentir que me muero de puro placer Qué linda es la vida Teniendo tu piel a mi piel ¡Piel a piel!